Vamos a hablar de esto con Omar Perotti, que ya está con nosotros, pero primero le vamos a preguntar sobre el tema del escrutinio, porque es lo más polémico, después vamos a hablar de gestiones de gobierno. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo felicito, muy buena elección. Gracias. Falta todavía mucho, pero bueno, y se van emparejando las cosas según nos dicen. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos, un objetivo alcanzado. Terminamos seguramente cabeza a cabeza con Miguel Lichi en el escrutinio final por el segundo o tercer puesto, será una anécdota quién será segundo, quién será tercero, es muy poca la diferencia que seguramente va a haber. Satisfechos por haber alcanzado el objetivo que nos habíamos planteado, sabiendo que después de las PASO empieza totalmente otra elección. Nosotros queríamos estar allí para demostrarle a todos los santafesinos que estamos en condiciones de poder pelear claramente la gobernación. Y este es el piso que queríamos, porque el peronismo sabe mejor que nadie que el que gana las PASO no gana las elecciones. El justicialismo ganó las dos últimas PASO y no ganó las dos últimas elecciones. A las PASO se llega con mucho de voto castigo, con mucho de voto bronca, con mucho de entrar en clima electoral. Encontrar el viernes o el sábado gente que todavía no sabía quién eran los candidatos y demás en cualquier lugar de la provincia era el comentario, por lo cual hoy todos estamos en clima electoral. Hoy todos saben quiénes ya son los tres candidatos con posibilidades. Y hoy estamos allí diciéndole a los santafesinos que estamos convencidos que vamos a conducir el cambio en la provincia de Santa Fe. De cada tres santafesinos, dos votaron por el cambio. Nosotros queremos conducir ese cambio. Por lo que... Bueno, ayer estuvo Alejandro Ramos con nosotros y por lo que se ve, parece como que estos errores dentro de lo que fue el escrutinio benefició a todos los opositores al socialismo. Yo creo que hay una falta importante en el procedimiento, en las formas, en la comunicación, en la que usted pueda encontrarle, donde el gobierno estuvo muy por debajo de las expectativas de lo que debe ser garantizar la confianza y la transparencia en un escrutinio. Y sobre todo subestimar el escrutinio provisorio. La constitución de la provincia le da al Instituto del Escrutinio Provisorio Público un rango de constitución, por lo cual no es un papelito de borrador que después lo hago así nomás porque después hago el otro que lo paso en limpio. Ese escrutinio tiene el objetivo de que la gente en el menor tiempo sepa cuál ha sido el resultado de la elección para no tener que esperar tanto tiempo, por lo cual el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. Y hubo realmente errores importantes, irregularidades muy marcadas. A nosotros nos tocó además de las mesas sobre las cuales pedimos las aclaraciones, más de 90 que ya hemos corroborado de que teníamos los votos en cero y cuando fuimos a pedirlos y abrimos estaban los votos, no estábamos en cero. Es difícil creer que alguien se pueda equivocar 90 veces igual. Estas cosas más otras anécdotas que seguramente tienen muchos fiscales quedarán en la discusión de ese proceso electoral. Lo que creo que no queda en discusión es que se ha fallado en algo tan elemental como contar bien los votos y también en algo que nos llama poderosamente la atención que aquí también se haya dado. El socialismo subestima siempre algunos hechos o algunas cosas. A mí me ha tocado en su momento cuando yo era muy duro con el gobierno porque planteaba que faltaban políticas de prevención, de lucha contra narcotráfico, que había que conducir la policía de otra manera. Decían que eso no eran temas para discutir, que estábamos exagerando, que había algunas simplemente peleas interpersonales, algún ajuste de cuentas entre bandas. La realidad nos llevó a este desmadre por subestimarlo. Hoy, en el inicio del proceso electoral, era bueno, es un escrutinio provisorio, todos saben que es el definitivo. Y vaya si ha habido instancias. Nosotros vamos a terminar cabeza a cabeza con Lipschitz. Los números con los que se habían planteado no estábamos en esa situación. Va a haber concejales que no alcanzaban el piso que van a estar. Va a haber cambios en la integración de la lista de diputados. Hay un candidato a gobernador creyendo que alcanza el piso de la izquierda o no, para ver si pasa a la segunda instancia. No son temas menores los que se han dado. Yo creo que la gente tomará debida nota de este proceso. Espero que el gobernador realmente le dé a los santafesinos las explicaciones, asuma plenamente las responsabilidades, sanciones, y hay que generar sanciones por los procedimientos malos, pero también le dé la confianza a los santafesinos de que el 14 de junio el procedimiento va a ser impecable. Y creo que aquí uno valora enormemente la tarea docente en lo que hace a la función docente en sí, pero claramente los extrañamos a los docentes en las mesas. Yo creo que allí la mejor inversión que debería hacer el gobierno, convocar a los docentes, voluntariamente para los docentes, pagarles y hacer la mejor inversión para recuperar confianza de todos los santafesinos en esa parte del proceso. Y después que permita la fiscalización en la carga de datos de todos los vedores y de todos los fiscales de cada uno de los partidos. Ahora se viene la parte más linda de la campaña, ¿no? Sin duda. Porque empezamos a ver las ideas o a debatir las ideas que tiene cada uno para su gobierno. Miguel del CEDOV creo que casi sin querer expuso esta idea que tiene Miguel CEDOV sobre los docentes y no les cayó muy bien. ¿Qué opina usted? Dos cosas que creo que han sido comentarios acerca de las expresiones acerca de los empleados públicos y llama la atención porque UPCN lo acompaña a él, lo ha ido a buscar a UPCN para que lo acompañe en el proceso electoral y tiene una consideración tan baja sobre los empleados públicos. Yo creo realmente en una administración pública de nivel jerarquizada, creo que debe ser y muy buena y hay que trabajar para que allí estén los mejores y que cada uno de ellos asuma plenamente su mejor formación, su mejor capacitación porque esa estructura del Estado es la que brinda los servicios a la comunidad. pensar que hay otras cosas más importantes, puede ser para que haya cosas más importantes afuera, haya tareas importantes, pero adentro quiero tener a los mejores, quiero tener a los más formados, quiero que la gente quiera ingresar a la administración pública para prestigiarse, para desde allí poder servir. Con el docente yo creo que todos los que sentimos la educación como la herramienta clave para la inclusión, para la transformación de una persona, queremos una educación de calidad y la educación de calidad homogénea. Yo quiero que todos los docentes puedan estar formados de la mejor manera, quiero que ya trabajemos muy fuerte en los que están estudiando para ser docentes, allí fortalecer ya en esa instancia mucho más su formación, para que su ingreso a la escuela se dé en el nivel lo más alto posible. En el resto, la mejora y la capacitación tiene que ser continua, de los directivos, de cada uno de los docentes, motivándolos, entusiasmándolos. No me parece bueno, me parece típico de una empresa que quiere exprimir rendimientos y quiere optimizar rendimientos poniendo premios por productividad, etc. No funciona la educación pública igual que una empresa, igual que una gran empresa que tiene este tipo de premios, objetivos, etc. Sí creo que debemos trabajar para que cada docente esté en la escuela que esté, tenga su mayor nivel posible. Y realmente lo que uno siente es que donde más necesidad de educación haya, yo tengo que llegar con los mejores docentes, con el mejor equipamiento, con la mejor escuela. Los chicos en la escuela y no en la calle es una de nuestras propuestas principales. Nosotros hablamos de lucha frontal contra el delito, hablamos de los chicos en la escuela y no en la calle, hablamos de un compromiso para que en marzo del 2016, todos los chicos que hayan terminado séptimo grado, estén en su banco de la escuela secundaria, todos. Porque si la sociedad mira para otro lado cuando se da la finalización de un ciclo y no van a la escuela, allí empezamos a dejar chicos afuera. Allí la sociedad empieza a marcarse más desigual, menos equitativa. Allí en marzo del 2016, con plazo, con cada intendente, con cada presidente comunal, casa por casa de cada uno de esos chicos que habiendo terminado la escuela primaria, no se anotaron en la secundaria. Esa inscripción allí será la que nos garantice que no quede un solo chico afuera. Se habla mucho de los chicos ni ni, ni estudian ni trabajan. En marzo del 2016 se termina el ni estudia en la provincia de Santa Fe para todos los que terminaron séptimo grado. La política va a dar esa respuesta, la política se va a ocupar de los chicos desde allí. Si no, después seguramente vendrán las quejas, los chicos caen en las redes del delito, son usados como soldaditos de la droga o no consiguen trabajo porque no están formados. Si nos vamos a ocupar en serio y si esto nos duele, realmente la preocupación tiene que estar en que en marzo del 2016 ningún chico de esta provincia tenga una situación desigual. Tienen que estar sentados todos allí. Y a la par de ellos, ¿quiénes queremos? Los mejores docentes, los docentes más motivados, más capacitados, que tengan claro que el compromiso que la sociedad quiere de ellos es que hagan de cada uno de los alumnos una persona que no era. Que nos preparen los alumnos de la mejor manera para integrarse a la sociedad. Buenas personas, buenos trabajadores, buenos operarios, buenos futuros profesionales. En manos de ellos es donde hay que dejar lo más valioso de cada uno. Y si uno quiere realmente saber cómo es el futuro de esta provincia, habrá que mirar muy bien en el 2016 dónde invertimos. Nosotros vamos a invertir en educación. La fórmula parece vieja, pero digo porque las discusiones muchas veces dicen no, derecha, izquierda, ya no se discute más eso. Pero sí se discute y se tiene que discutir, me parece, el rol del Estado. Correcto. ¿Cuál es el rol de un Estado moderno hoy en una provincia donde se podría estar, en su caso, alineado con un gobierno nacional? Nosotros creemos en un Estado descentralizado, utilizando plenamente las tecnologías, respetando a cada una de las autoridades electas. Nosotros no vamos a seguir con esta estructura creada de los nodos, una estructura inventada burocrática, costosísima. Cada uno de esos recursos a la región en seguridad, en salud y en educación. Nosotros creemos que hoy las tecnologías permiten estar en contacto con cada uno, poder iniciar trámites desde cada uno de los pueblos y ciudades de esta provincia. 363 municipios y comunas, brazos ejecutores de una política descentralizada. Eso va a permitir austeridad, va a permitir control social de la comunidad en cada uno de sus pueblos. Nosotros creemos firmemente que allí hay una instancia real de un rol del Estado moderno, ágil, descentralizado. Y un rol del Estado donde la inversión pública juegue a favor de la calidad de vida y de la generación de empleo. Direccionar inversión pública en cada barrio es también generar las condiciones de trabajo. Incrementar agua, cloacas, iluminación, terminar con los anjeos en cada uno de los barrios es generar empleo, es capacitar gente para tareas que pequeñas empresas pueden realizar. La inversión pública allí cumple el doble efecto. Genera empleo y ganamos en calidad de vida. Si decimos que la lucha frontal contra el delito es una prioridad y allí definimos claramente un nuevo rol de la policía, generar empleo también es una lucha frontal contra el delito. Preocuparnos por la educación también es una lucha frontal contra el delito. Si hoy vemos y analizamos cada uno de los detenidos en la provincia, en el momento de su detención el 90% no tenía trabajo. De ese 90% más del 70% no tenían cubiertos sus estudios básicos. Vaya aquí si no hay una correlación entre trabajo y educación para las condiciones que te empujan al delito. Allí hay que actuar. Y la inversión en educación desde el inicio. Los chicos en la escuela y no en la calle. Y la inversión pública orientada a la calidad de vida, a las obras que mejoren esa calidad de vida, pero también orientada a la infraestructura de apoyo a la producción. Es allí donde el sector privado requiere del Estado las condiciones para ganar competitividad y generar puestos de trabajo. En esto el vínculo con obras importantes de la Nación como tenemos en este momento. El gasoducto para darle las posibilidades a nuestro norte provincial de poder arraigar su gente porque va a haber radicaciones de empresas. Es una muy buena noticia para el norte, pero también es una muy buena noticia para Rosario, que ha sido receptora de muchísimas migraciones, de cientos y cientos de santafesinos, oportunidades en el norte, que han venido aquí buscando calidad de vida. No solamente no la han encontrado, sino hasta han desmejorado las situaciones existentes. ¿Y uno qué quiere? Una provincia inserta en un proyecto nacional, pero con un rol activo. Santa Fe tiene que discutir las políticas nacionales. ¿Cómo no hacerlo? Somos los primeros productores agropecuarios, agroalimentarios, con una fuerte presencia industrial en la metalmecánica, especialmente en la maquinaria agrícola. ¿Cómo no hacerlo si tenemos centros universitarios y científico-tecnológicos del primer nivel? Esa va a ser Santa Fe en su relación con el Estado, formando parte de un proyecto nacional, pero con una activa participación en la discusión. Santa Fe tiene que recuperar ese protagonismo nacional que ha cedido, que no se nota en los últimos años. Y estamos convencidos que con más pueblo, con más ciudades, con más provincia, vamos a hacer más nación. Le pido una muy breve, una respuesta breve, porque si no a mí me mandan al rincón después. Estamos mal con el tiempo. Pero quería preguntarle esto. La policía tuvo jefes civiles, jefes policías, ahora hay un jefe que proviene de gendarmería. ¿No hay una solución? ¿Hay una solución por nombres, por hombres o por una política integral? Primero va a haber una definición, que el santafesino la tiene que conocer claramente. Yo voy a asumir la conducción de la policía. Como gobernador de la provincia voy a asumir plenamente las facultades que me da la constitución, que es conducir a la fuerza policial. Seguramente habrá un ministro, seguramente habrá un jefe de policía. Quiero que sea policía. Quiero que sea de su propia raíz el mejor, el que podamos tener para que sea el que vaya generando el cambio en la fuerza. Yo creo en la estructuración de una fuerza policial de la cual los santafesinos podamos en el tiempo sentirnos orgullosos y cada uno de sus miembros pueda sentirse orgulloso. Clara línea divisoria. Afuera, los que se disfrazan de policía para usar a la institución. Adentro y con todo el respaldo, los que tienen vocación de servicio, los que se juegan la vida para cuidar lo nuestro. Esa línea tiene que ser tajante. Y allí es donde se marca la conducción. Estamos en emergencia, en seguridad. Y en una emergencia se concentran las decisiones y se concentran los recursos. Directivas claras, precisas, marcando las instrucciones para que en el corto plazo podamos tener una indicación a cada santafesino que lo vamos a cuidar mejor. Una acción preventiva muy fuerte para marcar presencia en las calles, para tener la posibilidad de que esa policía esté más cerca, más equipada, mejor entrenada. También mejor remunerada. Pero la conducción se va a notar en la capacitación, en la formación, en la actuación, en la prevención y en la disuasión, pero también en el trato. El policía tiene que recuperar el trato en la relación con la gente. Señor, buenos días. Por favor, ¿qué necesita? Señora, adelante. Allí realmente el servidor público, que es el policía, va a empezar a marcar una diferencia con nuestra conducción desde la provincia. Perotti, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.